Luego de quedar instalada la Comisión de Justicia y de Seguridad Pública, el diputado y presidente de la misma, Francisco Martínez, asegura que se dará celeridad a temas prioritarios como son modificaciones al mando único, la cual funcionará bajo el mando de cada municipio y en casos extraordinarios habrá de coordinarse con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Bueno, nosotros creo que vamos a trabajar ya en el sentido de conformar un mando mixto que podamos armonizar ya esto con las leyes generales en materia de seguridad pública a nivel federal, armonizarlo con la federación y hacer una seguridad pública efectivamente en los términos del artículo 115 de la Constitución Federal, desde luego también con el 21, que exista una coordinación entre todas las fuerzas policiales, tanto locales, estatales, como municipales y federales. Yo pensaría que esa decisión va a quedar a criterio de los ayuntamientos y en todo caso, hablando del Estado, será una decisión que tome el gobernador, pero sí, yo estoy convencido que debe ser una persona que sí reúna los requisitos y sobre todo que tenga el perfil para este puesto y que sea sensible a la percepción de inseguridad que se sienta en el Estado, que la gente percibe en el Estado. En cuanto al tema de la permanencia del actual fiscal estatal, el legislador precisó que aún no se tiene alguna iniciativa presentada por parte del gobernador electo Martín Orozco Sandoval, pero no descarta que haya algunas acciones que modificar. Mientras tanto, precisó, se tiene que reforzar esa instancia. Bueno, mira, yo les comentaría que nosotros en lo particular vamos a ser muy respetuosos de ese tema, porque sí es un ente autónomo, que sí habrá que darle el respeto que se merece, pero también hay que dar las herramientas necesarias para que pueda trabajar y sobre todo que lo haga con dignidad, con mayor eficiencia y eficacia. Hay que fortalecer mucho a esas áreas, el tribunal, la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública. Es bien importante eso. A pregunta expresa por este reportero sobre el tema de la delincuencia común, que es uno de los problemas que aqueja a la gran mayoría de la población, precisó que es necesario revisar la ley penal para hacer modificaciones y armonizarla en el sentido de que los delincuentes sean procesados y que no pasen como inquilinos temporales en las corporaciones de seguridad pública municipal. Bueno, yo le comentaría que esta es una situación que así lo mandata el nuevo sistema penal acusatorio. Esa es una de las situaciones en las que también ya se está trabajando. No es exactamente la situación de si el policía lo deja ir o no, sino tiene que ver más bien con este aprendizaje que estamos llevando a cabo con el nuevo sistema. En el sistema tradicional sí se podían realizar más cosas, sin embargo, ahorita en el sistema oral ya es diferente. Pero ahí vamos avanzando. Yo creo que es también cuestión de que nos acostumbremos. Por eso yo comentaba que viene a reforma... ¿Adaptarse o adaptarse? Digo, adaptar, ¿no? Adaptarse, adaptarse. Por eso yo les comentaba hace un momento que estamos trabajando ya en una iniciativa a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado para prever este tipo de situaciones. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.